buenas cómo les va bien espero que se estén bien y hoy quería hablarles de un detalle que tuvimos el otro día de en el directo no en directo sino en los comentarios del directo posteriores y es acerca de la rtx 2080 y que supuestamente hace cuyo botella al i7 bien al i7 8700 bien incluso en este vídeo que estamos que está de fondo que es de hardware 360 una persona del que yo sigo bien un youtuber que yo sigo y que sabe bastante de lo que es yo considero que la mayoría de las cosas que dice está bien dice que hace cuyo botella bien vamos a ver un poquito vamos a ir viendo un poquito el vídeo de fondo y vamos a notar porque por ejemplo en este momento se da algo muy raro ven en eso en ese momento sería algo muy extraño en el momento 18 0 2 más o menos ahí será un caso extraño es que está todo el cpi del 100% bien eso en principio yo diría que es un glitch es un error en un error básicamente porque no sé si alguno ustedes conoce eso que está viendo lo que ustedes están viendo aquí es msi hacer burner y ribas tuner bien pero básicamente lo que lo que ponen con el programita es esto lo pone ribas tuner pero ribas tuner nosotros controlamos con msi hacer poner en esa combinación de los dos programas pero para que no sepan estas gráficas no marcan las gráficas primero que nada las gráficas de msi esther burner que leen hasta el 99 por ciento bien nunca vas a ver en un gráfico de msi esther burner después de tiempo yo usándolo jamás vi 100 por ciento siempre lo que ves es el 99 por ciento bien es decir en este caso por lo general lo que son lo que son de porcentajes son dos dígitos bien son el código de dos dígitos por eso ya está en el 29 por ciento bien igualmente no es recomendable llevar al 100% ningún componente bien porque quieras o no estás quitando vía útil bien no es recomendable ni llevarlo ni mantenerlo menos mantener un tiempo en 100% bien pero esto realmente es un algo que pasa durante tres segundos nada más por eso yo digo que para mí es un glitch pues yo digo nunca he visto en ms hacer burt nunca vi que llegara al 100% para mí eso es un glitch más allá de eso bien de que tenía que ser jodido el juego para poner 12 núcleos 12 núcleos al 100% vamos a ver vamos a seguir viendo vamos a ir viendo que el detalle es que en este juego que pasa en este juego es que se supone que hay un cuello botella todo el mundo dice que hay un cuello botella porque si nos miramos casi todo el tiempo está la gráfica está al 70 por ciento al 80 por ciento nos llegas al 90 por ciento bien y claro entonces dice bueno entonces lo que está haciendo el cuello botella es el profesor bien al fin y al cabo lo está haciendo el cuello botella es el profesor pero si nos fijamos vamos a poner una pausa acá por ejemplo vamos a venir acá por ejemplo vamos a venir en donde vamos a buscar donde en el lugar donde tuvo más abajo la gráfica que sería por acá más o menos para acá sería más o menos una cosa que vamos a buscar donde está más bajo la gráfica donde la gráfica baja a no sea el 70 o 80 por ciento más o menos vamos a ver qué tanto baja en algún momento y si nos fijamos el procesador está en el 76 por ciento ven el procesador el total de procesador dice cpu dice total 76 grados 60 por ciento bien claro entonces llegué cuando digo los dos los 12 hilos a 100 por ciento era que el profesor estaba en 80 grados bien son profesores que estaba a ver bloqueado y que durante un segundo puede haber dado una baja de rendimiento en este caso puede ser por el hecho de llevado a 80 grados no es lo más recomendable tener un profesor por más que sea un profesor acá 80 grados es mucha es una temperatura bastante alta bien entonces seguramente lo que puede haber hecho es que el propio procesador bajo un poquito el rendimiento es un momento pero ya digo incluso estando acá al 90 por ciento bien vamos a ver qué yo tú miré como tres o cuatro veces el mismo este vídeo mira otros incluso en el gentile que son dos horas y pico lo minuto como todo entero y en ningún momento en ningún momento yo veo que el profesor realmente llega al 100 por ciento siempre lo vemos es que va al 60 por ciento 70 por ciento bien entonces no es una cuestión que hay un cuello botella y si hay un cuello botella lo que está haciendo un cuello botella en realidad es la api gráfica bien porque estamos hablando de que esto todos estos juegos están probados en direct x 11 es una api que de una api ya tiene sus tiempos ya estamos hablando es una api que luego salía en el año 2013 2012 una cosa así de qué año es no recuerdo pero es antes seguramente año antes del año 2013 seguramente bien estamos hablando que es una api que a día de hoy ya tiene ocho años bien no los cinco años más o menos y en el poco que salió todavía no existían los profesores muy tiros tan grandes como día hoy bien o sea cuando su cuando salió la api de aquel 11 como mucho lo que teníamos eran con y 7 de cuatro hilos y seis núcleos ocho hilos o sea ocho claro ocho claro ocho núcleos perdón ocho hilos bien entonces y en aquel momento no era lo más normal tampoco entonces son apis que están optimizadas para primero que nada salido como ya he dicho un montón de veces que son apis que están optimizadas para cuatro hilos no más de eso cuatro hilos o cuatro núcleos de ser posible cuatro núcleos eso también se lo veíamos por ejemplo ya lo veíamos en su momento con los fx bien los fx de amd que eran profesores de ocho hilos bien o de ocho núcleos directamente los ponías contra un core y 5 y tenía claro ponías un core y 5 y 5 llegaba al máximo el mejor rendimiento y ponías un un fx y el fx tenías los primeros tenías de los ocho núcleos o los ocho hilos que tenías los ocho núcleos de ejecución tenías capaz que 6 entre 4 y 6 bien aprovechados los otros dos o si tenías más de ocho estaban al 20 por ciento 30 por ciento bien en este caso pasaba eso pero eso no era una limitante ni en su momento ni la gráfica ni el procesador si no hay una limitante de la api bien para eso que hiciste directriz 11 y open gl perdón directriz 11 y vulcan bien en este caso lo que pasa es eso es que a día de hoy ya los procesadores son tan grandes que lo que está haciendo cuyo botella a la gráfica no es el procesador sino que es la api gráfica bien como se soluciona eso con mejores con mejores mejorando mejorando la api bien pasando a saltando a adriac x12 bien oa vulcan bien entonces el detalle sería eso el detalle sería que a día de hoy claro ya estamos interesando si queremos si se quiere mejorar se quiere actualizar un vamos en atención masterado si se quiere mejorar si se quiere tener cada vez gráficos mejores claro resoluciones más altas y con una api vieja ya que a día de hoy ya directamente ya estaríamos podríamos ser incluso que hasta obsoleta no pero ya no es lo mejor que hay bien otro caso también donde se daban bastante también en el cuello botellas en este que estamos viendo que es el white dogs pero si nos fijamos lo mismo el white dogs está el juego está vamos a poner en pausa el juego está el cp gusta está al 46 por ciento por ejemplo no y vemos que todos los núcleos acá están están bajitos bien está bajitos bien es lo que pasa eso es en juegos con muy contados con las manos realmente y ya le digo para mí lo que está haciendo cuyo de botella ahí es la gráfica es la api no y no el procesador bien pues yo digo no encontraron ninguno de estos que supuestamente hacen cuello botella de los que todo mundo habla que dice hay cuello botella en realidad no encontraron ninguno en donde el procesador llega al 100% el pasa en ese momento puntual que es cuando de hecho en ese caso puntual y una explicación porque es en el momento en el que el procesador está más caliente bien durante todo el resto del vídeo el profesor está entre 60 a 70 hasta 78 grados bien tengan en cuenta ya le digo que tenía un overclock hecho bien si nos fijamos ahí en este momento ahí abastan 61 grados bien entonces ese procesador estando una temperatura normal bien funciona bien pero cuando nosotros un claro un procesador con una alta temperatura tiende a hacer un termo al trolling que básicamente es que empieza a bajar su rendimiento bien para enfriarse bien eso significa termo entonces el cierto seguramente lo probó lo probó le hizo un overclock lo probó y todo pero no llegó a una condición tan extrema de llevar de llevar calentarlo tanto bien capaz que no no sé si no puso bien los perfiles de ventilación o no sé no sé no sé qué fue la mente pasó pero fue algo le pasó durante unos segundos que es que le llevó el profesor le llevó a 80 grados y estando a 80 grados obviamente tendió a bajar un poquito en el profesor se tendió a bajar un poco y le dio menos rendimiento en ese momento bien y a eso le sumamos y por eso es que estaba a 80 grados también 100 por ciento es porque le dio un error básicamente o sea eso fue un error en o sea él ya le digo llegó a esa temperatura y le dijo el profesor le dijo a la api en este caso le dijo a el profesor está al 100% bajarlo bien poner al 100% y ya está bien entonces empezó a bajarlo no por eso fue un error en este caso en las temperaturas no fue un rendimiento muy elevado salido puntualmente es eso puntualmente es que no necesariamente no necesariamente hay un un cuello botella de hecho si hay un cuello botella si lo hay es con la api gráfica bien y bueno yo que tenía que contarles esto porque de hecho no había nadie que explicara esto todavía no encontré no no había nadie que lo explicara esta forma seguramente en estos días va a salir o proto o mismo hardware 360 retractándose lo que dijo o algún otro de estos explicando eso que realmente supongo yo que capaz que cuando el momento es el que yo haya grabado este disco que ustedes vean este vídeo ya salió a alguno de nosotros explicando más o menos lo mismo no y bueno pero esto esto era yo pienso siento que era necesario necesario decirlo ahora sí vemos en la próxima hasta luego